El triple 4 San Luis Puto C Es el Junior Verídicos familia Afuera dice negro que no sirvo puesto Mientras mi bolsillo grita te hace falta presupuesto Con problemas como el resto Pero diferente claro Pues sigo haciendo hip hop sin necesidad de paro Lo he encontrado en varios compas Y le he dicho mil te quiero si es que se quita las copas Notas que solo son bocas locas Y con estos versos vengo a matar a varios hip hopas Que solo son bocas locas Y con estos versos vengo a matar a varios hip hopas Que solo son bocas locas Y con estos versos vengo a matar a varios hip hopas La tarde sabe mejor Si es que estoy con mis amigos no sufriendo por amor Y si recuerdas corazón, lo que hicimos aquel día, te regalo esta canción La tarde sabe mejor, si es que estoy con mis amigos no sufriendo por amor Y si recuerdas corazón, lo que hicimos aquel día, te regalo esta canción Con gran dedicación para la mujer de mi vida, bueno La que decía o la que solía serlo, la que me dijo un te quiero y su memoria formateó Bueno, la que por otro me dejó Hoy, comprendí como es aquí, que un amigo te falla y ella no siempre estará ahí Para compartir momentos bellos como prometió, pero todo aquel recuerdo el humo ya se lo llevó Que tarde, cenizas, sé lo que fue, pero con labios distintos créeme que las apague Tu recuerdo tejé, a lo mejor quemé, pero al terminar la base tu nombre lo olvidaré Como olvidé hacer las tareas en casa, como olvidé nena de todo lo que me pasa Como olvidé a toda esa gente falsa que decía yo te apoyo y tan solo criticaban La tarde sabe mejor si es que estoy con mis amigos no sufriendo por amor Y si recuerdas corazón, lo que hicimos aquel día, te regalo esta canción La tarde sabe mejor si es que estoy con mis amigos no sufriendo por amor Y si recuerdas corazón, lo que hicimos aquel día, te regalo esta canción La tarde sabe mejor si es que estoy con mis amigos no sufriendo por amor Y si recuerdas corazón, lo que hicimos aquel día, te regalo esta canción La tarde sabe mejor si es que estoy con mis amigos no sufriendo por amor La tarde sabe mejor si es que estoy conmigo